El Teatro Apolo ha sido el escenario de la entrega de premios del Festival Salle Chocillas es de Cine, un festival que en su cuarta edición crece, pasando a formar parte de la programación de Fical y con la participación de otros centros como el Instituto Argar y Ciudad de Almería. En total 11 cortometrajes presentados a un concurso en el que colabora Diputación y Ayuntamiento. Se han esforzado muchísimo, que han tenido una primera aventura en el tema del cine, se han involucrado y han trabajado juntos sabiendo superar todas las dificultades que se les han presentado. Por tanto, para ellos, yo considero que independientemente del que se erija como ganador, han ganado ya, se pueden dar por satisfechos. El vencedor del premio al mejor cortometraje ha sido la diferencia del Instituto Argar, corto que también ha obtenido el premio al mejor guión y al mejor actor, Adam Artero. Me ha parecido una experiencia muy buena, me lo he pasado muy bien con mi amigo. La idea no era participar, era pasármelo bien con mi amigo, pero me lo he pasado mejor de lo que me pensaba. El premio a la mejor fotografía ha sido para el cortometraje Cuentas Pendientes de las Halle Chocillas, una original apuesta por recuperar el western tradicional de los rodajes de Almería. Y también de las Halle Chocillas es la mejor actriz principal, Ángela Gómez. Con iniciativas como esta, los alumnos de tercero de la ESO aprenden y disfrutan. Todo el aprendizaje que se realiza desde la experiencia es el aprendizaje que se queda y que les llega. Y no solo han disfrutado, sobre todo han aprendido, guiados por sus profesores, por supuesto. Han aprendido a hacer un guión, han aprendido que es un corto, han aprendido que es un plano. Y bueno, esperemos que les llegue y que salga algún futuro guionista o director, ¿por qué no?, de Almería. El éxito de estos proyectos cooperativos atrae y mucho. El festival cuenta con el apoyo institucional y su afán de crecer con la participación de más centros escolares de Almería. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!